Tras que cantar, Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos a ti. Despierta, Alejandro, despierta, mira que ya amaneció, mira los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muérdele. Chicharrón con pelas, chicharrón con pelas. ¿Quién está atrás? Nadie está atrás. La que empuja, la que empuja. ¿Quieres probar? Bueno, pues yo también es para mí, como yo cumple en el 2 de abril, no lo sé. La que sigue, la que sigue.